Precisamente a ti querido hermano quería yo verte Me has dicho papá que llevas un tiempo que ya ni le hablan ¿Acaso es que te has enfadado con él? ¿Qué tan siquiera pasa por su casa? Anda hermano dime y cuéntame que soy tu hermano y quiero ayudarte Para que te contentes con el papá Me he importado de la peor manera y sé que no soy digno De presentarme delante de él y mirarle a su cara Y aunque me cueste darle la razón Al enemigo yo tengo que dársela No soy merecedor de su perdón Ya no tengo remedio y sé que si vuelvo El papá a mí me va a echar de la casa Echa fuera esos pensamientos al enemigo ni lo fue en los días Que es un falso y un mentiroso y quiere que eches a perder tu vida De sobra sabe que si pide perdón el papá te perdonaría Pero él no quiere que eso pase porque se muere y rabia de la envidia Él sí que no tiene remedio pero para ti hay una hermosa sangre Pero no pase mala sombra que a patadas del cielo tuvieron que echarle Por ser tan mala gente Por querer compararse Ni más ni menos con aquel que es digno de alabante Al santo y admirable Y sí que no tiene remedio pero para ti hay una hermosa sangre Pero no pase mala sombra que a patadas del cielo tuvieron que echarle Por ser tan mala gente Por querer compararse Ni más ni menos con aquel que es digno de alabante Al santo y admirable No dejes que sea con tan poca clase Te arruine la vida Y sí que no tiene remedio Y aunque se quede rodilla Y a ti te tiene envidia brutal Porque el quien sabe que se le ha vecino Quemarse en el infierno por la eternidad Y achicharrarse allí con toda su pandilla Y el merecido tiene ese final El dios de las oportunidades ya te está esperando Las puertas de su casa para ti Y ya un sillón sin llena abierta Hermano para ti huya y perdón Hay una sangre que liberta y limpia El papá en el infierno por la eternidad El papá en la casa esperándote está una palabra Tarde y darte cuatro besos Ven en ti no le hagan más esperar Echa por esos pensamientos No le hagan más esperar Al enemigo ni la juventud Al enemigo ni la juventud Que es un falso y un mentiroso Y quiere que quise saber perder tu vida De sobra sabe que si pide Perdón el papá te perdonaría Pero él no quiere que eso pase Porque se muere y rabia de la envidia Él sí que no tiene remedio Pero para ti hay una hermosa sangre Pero no pase mala sombra Que a patadas del cielo tuvieron que echarle Por ser tan mala gente Por querer compararse Ni más ni menos con aquel que es digno de alabanza Santo y amigable Ni más ni menos con aquel que es digno de alabanza Sí que no tiene remedio Pero para ti hay una hermosa sangre Hay una hermosa sangre Pero no pase mala sombra Que a patadas del cielo tuvieron que echarle Por ser tan mala gente Por querer compararse Ni más ni menos con aquel que es digno de alabanza Santo y amigable Sí que no tiene remedio Pero para ti hay una hermosa sangre Pero no pase mala sombra Que a patadas del cielo tuvieron que echarle Por ser tan mala gente Por querer compararse Ni más ni menos con aquel que es digno de alabanza Santo y amigable Si que no tiene remedio Pero para ti hay una hermosa sangre Y más ni menos con aquel que es digno de alabanza Santo y amigable Pero para ti hay una hermosa sangre ¡Gracias!